Yo soy de San Luis Yo soy de San Luis Ese año solo, solo ese año soy de San Luis No lo soy, no lo soy No lo soy, no lo soy Yo soy de San Luis Oh, yo sí Yo soy de San Luis No, no, no soy No, no, no soy Yo soy de San Luis No, no soy